¿Tenés ganas? ¿Qué podés hacer? Es por eso que lo recibimos al señor Claudio Loyacona con la agenda más completa de la zona norte. Muy buenas noches, Claudio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Loya! ¡Bienvenido, Claudio! ¡Bravo! Saben que no me lo merezco, me lo agradezco. Muchas gracias. Y sí, te quedaste en casa, los chicos están un poquito revueltos. Se golpean la cabeza contra la pared. Y bueno, la idea es que... ¿Están alborotados, están? Sí, están alborotados. ¿Ah, si van de casa acá? ¿No? Sí, sí, sí. Iban de puerta en puerta, golpeándose la cabeza. Lo encontrás quizás con la cabeza en el inodoro. ¡Ay, Dios! Esas cosas, tratemos de evitarlas. Así que vamos a armar una pequeña agenda como para que puedas salir con ellos. ¡Dale! Una de las posibilidades es esta, es distinta. Nunca la habíamos traído acá a la mesa de M20. Por ejemplo, salir de esta manera. Salir, ir a la isla, ¿no? Encontrarse con Delta Terra, un lugar muy lindo, una reserva ecológica ideal para recorrer, para hacer caminatas, para poder disfrutar, para ver sus más de 120 especies, más las plantas, más un pequeño bosque de cipreses, realmente, distintas especies de cañas. Realmente vale la pena que lo conozcan, repelente, hay que cuidarse, recuerden. ¿Cómo llegar? Claro, decís que me tomo el 60, y el 60 no te dejan la isla. Lo más probable es que te tengan que tomar la lancha colectiva, que sale aproximadamente 80, 82 pesos, ida y vuelta al pasaje. No es tanto, no es tanto. Un remis, a cualquier lado te sale mucho más. Esto es ida y vuelta, y después allá en la entrada, se abona aproximadamente entre 50 y 80 pesos. ¿Y qué es? ¿Un recorrido por dónde, Clau? Es un sendero por toda esta isla que queda en Arroyo Rama Negra Chico, y espera, realmente es un lugar muy lindo, muy lindo, repito, hay unos senderos bárbaros, hay lugar para comer, para disfrutar, para sentarse, para despejarse, es a partir de las 10 de la mañana, y repito, los menores de 6 años, obviamente, no pagan, y los jubilados tienen un descuento importante. ¿Y hasta qué hora? ¿Empezamos a las 10 y qué hora retornamos? Hasta las 5 de la tarde, que es donde ya se emprendería la vuelta. Bueno, fantástico. Entonces, de Tigre, nos vamos a ir ahora para... Para San Fernando. Dale. San Fernando también tiene lo suyo, tiene su costa, tiene sus verdes, pero en este caso, los chicos de Sabe de la Tierra me decían, volvielos a invitar, hacía rato que no estábamos citándolos, y es cierto, es un lugar muy lindo, incluso podés ir a acercarte a pedir las bicicletas que están ahí muy cerquita de la estación. ¿De manera gratuita? De manera gratuita. Y pasar por Sabe de la Tierra, este lugar donde hay gastronomía, donde hay pesanías, donde hay todo lo que es comercio sustentable. Así que recordá, esto es a partir de las 10 hasta las 18 horas, y son productores independientes, tratando de hacer las cosas bien, y así lo hacen. Muy bien, Sabe de la Tierra, estamos en San Fernando, de manera gratuita, y ahora nos vamos al municipio de... De San Isidro. San Isidro, ¿por qué? Porque también hay la Riviera para chicos, es una opción, más tirando a taller, en este caso, ¿no? Van, te muestran las especies, obviamente es distinto, en este caso sí podés ir a pie, en colectivo, acercarte. Ahí, esto va desde 15 horas a 18.30. Para aquellos que no saben o nunca fueron, recuerden, es Camino de la Ribera, entre López y Planes y Alma Fuerte de Ina Casuso. Está bueno. ¿Qué hacen en el taller, Clau? Eso te hacen un pequeño recorrido por las especies, te van mostrando las flores y la fauna, y te van explicando por qué son autóctonos, ¿no? Lo mismo que estábamos hablando de tigre. ¿Cómo llegaron ahí? Hay plantas que realmente no llegaron, que quizás las trajeron, y fueron tomando posesión de la tierra o adoptando el lugar. En este caso, lo mismo. Me parece que es una manera también de desconectarlos, ¿no? Sacarlos de la televisión, de la computadora, del celular, y ponernos un poquito más en contacto con la tierra. Pero solamente elegí estas propuestas más de verano, ¿no? Además de salida, como para que puedan también salir, desconectarse, y repito... Desconectarse literalmente, ¿no? Literalmente. Desconectarte desde internet. Abrazar un árbol, tocar una planta, que parece que no lo tuviéramos. Y justamente hoy, cuando hablemos de los estrenos, voy a estar hablando un poquito también de esto, ¿no? Bueno. Del contacto con la realidad. De acuerdo. Entonces, muy lindo para San Isidro. Nos vamos a ir ahora para Vicente López. Vicente López. Sí, tenés los chicos que son de la parte oeste del municipio. Siempre hablamos de la costa, de las actividades, del roller, de la ducha. Bueno, en la parte oeste tiene lo suyo. Por ejemplo, en el Centro Cultural Munro hay películas gratuitas. Estamos hablando de muy buenas películas de Disney. Por ejemplo, Mañana Frozen, El Viernes Maléfica, El Sábado Grandes Héroes. Totalmente gratuito. ¿Me vas? Hacés la cola un ratito antes. ¿Un ratito antes cuánto sería para que se vayan haciendo la idea? La idea sería que están yendo muchos chicos. Las películas son muy buenas. Así que arranca a las 16. Bueno, caete media horita antes. Hacés la cola. Total, hay lugar para tomar cosas. Para acercarse, para ver y disfrutar después de estas películas en un lugar totalmente renovado, muy lindo y muy cuidado. Muy bueno. Así que este ciclo, repito, es el ciclo de cine Disney en el Centro Cultural Munro. Arranca a las 16 horas los sábados. Hemos visto diferentes propuestas. Algunas gratuitas y otras a un módico valor para que ustedes puedan acercarse y disfrutar de las diferentes actividades que tenemos en Zona Norte. Recuerden que en youtube.com barra Somos M20 repiten las columnas que ustedes gusten y por supuesto, la del señor Claudio, lo ya conan con mayores visitas. Gracias Claudio, te esperamos en el tercero. Ahí voy a estar, vamos a estar hablando de los estrenos de la semana y muchos nominados a los Oscars. ¡Qué bueno! Zona Norte, quédense enganchaditos, que todavía queda mucho más.